Esa campana es del amor y la amistad. Anaís, como pudimos apreciar las entrevistas, los reportajes, algunos porque son varios, este programa va a estar con... es tuyo, este especial es tuyo. Bueno, yo pude intercambiar experiencias o digamos testimonios con los entrevistados y algunos de ellos están sufriendo traiciones y desilusiones y muchos de ellos divorciados y muchos de ellos enamorados, pero no muy enamorados porque están arropados por este mundo del internet y mucha fantasía. Pero me llamó mucho la atención algunas señoras ya mayor de edad que su esposo ha muerto, que son viudas y no han hecho pareja. Vamos a ese punto. ¿Cuál es tu recomendación? Antes que te entraba en otro plano, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, a esas señoras viudas que tienen sus 50, 55, hasta 60. Sí. ¿Tú crees que es posible, que hay esperanza de que se vuelvan a enamorar? Siempre hay esperanza. Vamos a escuchar. Siempre hay esperanza. Lo único, por ejemplo, es que tienen que tener un poquito de paciencia porque a veces por la desesperación lo que hace que todo lo que viene a la... todo lo que se ve no es lo que es real. ¿Entiendes? Puede venir cualquier persona y porque te desespera no puede meterse, ¿entiendes? De una vez. Pero sí, hay esperanza, ¿entiendes? Y con relación a estos jóvenes de 20, 25, 22, 23, 18, que han sido traicionados y caen en una depresión, que incluso muchos de ellos han llegado hasta a suicidarse o drogarse. ¿Cuál es tu consejo, tú como espiritista y consejera del amor y la paz? Para esos jóvenes. Bueno, para esos jóvenes... Atención. Quiero dejarle dicho... Atención, ¿ok? Atención. Que hay cosas que a veces no valen la pena. Repítame eso. Que no valen la pena. Con dos micrófonos, repítame. Que no valen la pena. Por situaciones, a veces, Dios a veces nos pone las cosas en la cara. Porque a veces yo digo, ¿para qué tener una pareja obligada? ¿Para qué tener una persona a lado tuyo que te hace sentir mal? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Hay situaciones que a veces, como tú dijiste, luchan, duran dos, tres años, cinco años, lo mismo, lo mismo, no hay ningún cambio. Bueno, con relación a eso, yo voy a agregar que existe en la Biblia, existe en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, existe el divorcio, existe la separación, existe la infidelidad, existe el odio, existe la maldad, existe la hipocresía, el amor falso y real. Todo existe. Entonces, ya, yendo directamente a ese plano, ya que todo eso existe, el mal, el bien, el amor, el odio, ¿tú tienes algo para combatir eso? ¿Tú tienes herramientas que puedan ayudar a gente necesitada, gente traicionada, gente que están siendo víctimas de traición, envidia, amor de fantasía, amor por dinero? Sí. ¿Qué tú tienes para esas víctimas? Vamos a decir víctimas, ¿no, verdad? Exactamente, sí, porque hay muchas personas que quizás porque tengan, por ejemplo, una vecina que le interesa el esposo o le interesa el novio y por equilazón se le mete en la vida. No todo tiene que ser aparte de, como dicen, brujería, haciéndole trabajo, pero de equilazón se mete en la relación. ¿Entiendes? Yo tengo tres métodos, aparte de que tengo más, pero estos son los métodos un poquito más simples para las personas, porque no todo se hace. No es que personas te dicen, oh, yo quiero mi mal obligado. Las cosas no se hacen obligado. Wow. Todo se hace. ¿Escucharon eso? Nunca obligado. No, porque todo lo que comienza mal, termina mal. Ok, un punto muy importante. Todo lo que empieza mal, termina mal. No mal de océano, no, mal, malo que no sirve. Bueno, Anaís, vamos a continuar con este especial del amor y la amistad, y cuando regresemos vamos a hablar de San Valentín. ¿Quién fue San Valentín? En realidad, ¿qué significado tiene el día del amor y la amistad? Pero, antes que nada, vamos a invitar a los televidentes que disfruten de una cuanta más entrevista de enamorados y traicionados. Continuamos con este especial de San Valentín con Robert Junior Show y Anaís Fernández. Continuamos.